Culiatán, Sinaloa, familias enteras fueron las que se dieron cita en el templo de Nuestra Señora de Fátima por la mañana para presenciar el Viacrucis Anual Infantil. En él, cada miembro del mismo se observó comprometido al interpretar el papel que se les fue otorgado. Se logró mostrar el sufrimiento por el que pasó Jesús arrastrando la cruz en la que horas después sería crucificado, acción con la que los presentes reafirmaron su fe católica para los días venideros de Semana Santa. Los jóvenes se mostraron comprometidos con su papel de principio a fin, Ana Hernández Zeta, Norma Cepeda e Ivana Álvarez. Frida Viedas, Guillermo Flores, Alexia Uribe y Catherine Medina, Oscar Corrales y Kareli García. Virginia y Viridiana Zazueta, Ana Corrales, Jeremy, España, Mariana Cázares, Mariana Verdugo y Cristina Aguilar, Familia Velázquez Ramos, Erika Bernal, Mali Delgado, Yanely Ojeda y Nicolás Corral. Lucy Ochoa y Yolanda Uderes. Toñita Valenzuela, Mariana Inzunza y María del Carmen Valenzuela. Hasel Félix y Manuel Uriarte, Familia Favela Martínez.